La Cancillería de Colombia ha emitido el 27 de marzo un comunicado frente a las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, quien de nuevo y por tercera vez se refiere negativamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Frente a estas nuevas ofensas del mandatario argentino, el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Luis Gilberto Murillo, ha comunicado que el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Según tiempos diplomáticos, el embajador argentino en Colombia, Gustavo Zugala, tendría máximo 72 horas para salir con su delegación del país, lo que también dejaría la expectativa a los por lo menos 10.000 nacionales de ese país que habitan actualmente en territorio nacional. Jimena Bedoya, Canal CGTN en Español, Bogotá, Colombia.